Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti No te llamame y deja el novio que tú tienes Dígame que tu mamá tiene que vivir ya que eres amigo Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami, deja el novio que tú tienes Dígame que tu mamá tiene que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, él calla no es feca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami, deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Estoy en tsunami, deja el novio que me queme Dime que tú no lo quieres, que me pierdes a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones no cuento razones Yo tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque causa dolor y deja sentimientos rotos Las heridas sanas, pero el tiempo no se detiene No entiendo por qué sigue con él cuando aquí me tienes Esperando por ti, sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loca por ti Entonces mami, deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Murash Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Y amas Que me prefieres a mí Que me prefieres a mí Al frente tuyo La verdad es tuyo Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luyana Luyana Díselo, díselo a Luyana Flow Factory Sentimiento, elegancia y maldad Díselo a Luyana Bien La verdad es tuyo